Esto es Minuto Atma. Vamos a preparar un solomillo de cerdo con vegetales grillados y con la ayuda de la supa Amor vamos a elaborar una rica vinagreta de pimientos asados. Vamos a cortar los vegetales del tamaño deseado y los vamos a poner en una grilla bien caliente. Agregamos también unos tomates cherries. Retiramos los vegetales según su punto de cocción y vamos agregando también los solomillos de cerdo previamente aceitados y salados. Para acompañar estos solomillos de cerdo vamos a hacer una salsa vinagreta de pimientos rojos asados con nuestra supa Amor de Atma que además de servir para hacer ricas sopas, ricas salsas, nos sirve para hacer limonada, para hacer tés fríos, para hacer frozen, para hacer smoothies, lo que queramos. Le agregamos aceite de oliva, vinagre de vino, sal. Perfecto. Y aquí tenemos entonces nuestro solomillo y vegetales grillados con esta rica vinagreta de pimientos asados realizada con nuestra supa Amor.